y una cosa que sorprende mucho es el precio del arroz de 15 kilos de arroz en 18 reales 18 y ahí mi gente sean bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal y en esta oportunidad venimos con mi papá mi mamá y más tía que quiere que lo cargue no le gusta caminar es flojo matías flojo y hoy vamos a hacer un vídeo que a ustedes les gusta mucho de respondiendo preguntas y mostrando un poco de la vida aquí en brasil también los precios de los mercados y todo aquello que a ustedes les gusta mucho las comparaciones bueno y aquí mi papi vino a buscar uno de los productos más cotizados cuál es este producto va a ver este que se parece la vina pan de nosotros ya en venezuela como se hace dice flojo de arroz no es de maíz agua y ahí el agua caliente con una cucharilla algo así lo dejan reposar y ahí después se amasa y se puede hacer la arepa arepa bollo empanada la calidad calidad es lo más parecido que se puede encontrar aquí es correcto lo más oye man lo que más se parece a lo que más se parece a la doctora de la pandera de venezuela claro como la línea para no hay una cota ficha y bueno mi gente recordando que este vídeo y los vídeos de mi canal es gracias a soltan con él gracias a ello es que mi crecimiento en el canal está siendo estupendo aquí te dejo una foto para que veas una comparación de cómo era mi canal antes de trabajar con ellos y después de verdad te lo recomiendo muchísimo si quieres que tu empresa o marca digital crezca digamos en el mundo digital te lo recomiendo muchísimo contáctate con ellos en su instagram que la gente pregunta mucho por las carnes ese tipo de cosas por ejemplo si carne hacen que sería hacer en venezuela para que serían la calde para guisar tipo carne para guisar 24 de ahí el kilo van es ya en otros lugares es diferente el precio obviamente esto es una vende al mayor y siempre va a ser un poco más barato por eso nosotros venimos a comprar aquí a este mercado porque siempre venden más barato pero me imagínense vale muchísimo la pena de verdad y carnes de primera vean 50 reais de primera que le digo que carne para hacer parrilla y todo aquello donde de verdad vale muchísimo la pena todavía comprar carne en brasil nosotros compramos comemos como queremos sabe aunque también siempre la cosa más barata van a hacer la lingüiza la así la lingüiza y ese tipo de cosas pero por cuestión de salud nosotros no la comemos porque sabe que cuidarnos saludablemente para quien le gusta se lo puede comprar simplemente de lagarto de 23 rea 24 rea 23 bueno vean esto claro sea en venezuela lo llamamos como tengo un muchacho mucho alrededor 24 el kilo esta pieza obviamente no tiene un kilo tiene más tiene más de un kilo debe tener como unos 45 kilos exactamente por eso parece que ya la venden completo y así le quiere comprar una carnicería ya es otra cosa ya te la cortan bien bonito sólo que el precio cambia mami aquel cochino es barato a comparación con las otras presas yo creo que el pollo y el cochino es una de las cosas más baratas verdad vean esa costilla aquí bien bonita 25 real hay una cosa así vean 24 real justamente y el todo tipo de corte de cochino siempre va a separar dice no hay un corte cochino que digamos caro verdad porque la chuleta vale 16 real 18 real vean bueno el cochino aquí el cochino y el pollo que son una de las cosas más baratas que hay el kilo de pollo vale 8 real 87 a veces en promociones lo encuentras en 5 real 5 6 real 5 real y que al cambio en un dólar el kilo por así decir no digamos el pollo completo porque vienen con diferentes pesas el huevo para que ustedes vean cuánto vale un cartón de huevo 20 reales no este 2 dólares 2 dólares 12 real y una cosa así 12 11 real usted ustedes pidieron un vídeo de empresa de pollo a la carne bueno le estamos hablando sobre eso y se lo estamos mostrando para que vean que no es mentira que nosotros decimos mentira puede ser que estos valores conforme los estados cambien del de brasil pero donde nosotros vivimos que es lo que digo donde yo vivo es así y así se lo estoy mostrando y por ejemplo si no tienes dinero te puedes comprar un juguito este es de un rey digamos esto un poquito más caro un 40 pero hay de 88 centavos un juguito y una galleta de un desayuno y un juguito y listo hasta obteniendo 5 rentos 7 puedes comer un desayuno tranquilamente aún todavía aquí en brasil las oportunidades que este país ofrece y una cosa que sorprende mucho es el precio del arroz vean 10 5 kilos de arroz 18 reales 15 kilos de arroz por 18 reales daba comer arroz por un rato siendo unos 34 reales por por cada kilo de arroz imagínense entonces claro hay diferente tipo de arroz con seguro más caro otro más barato menos de un dólar un kilo de arroz que para muchos aquí en brasil van a pensar que una cosa básica sabe normal pero hay unos países que hasta comprar un kilito de arroz hasta comerse un platico de arroz con frijol es una cosa muy luchada aunque es muy común aquí en brasil sabe normal natural pero bueno el consejo que le digo valore lo que tienen porque como nosotros también lo tuvimos y un día lo perdimos bueno aquí ya es un país diferente si es diferente pero nunca está de más dejarse consejo bueno por ejemplo hoy vamos hablando en el carro donde íbamos a trabajar y vamos hablando eso por ejemplo en realidad justamente eso que en venezuela los tiempos de venezuela antes eran los jodas bueno los dinarios en un sentido que echambiábamos un año completo y con el arreglo que nos daban pudiéramos comprar nevera televisión de una motico un carro básico exacto y entonces empezando en el año otra vez a volver a ahorrar otra vez exacto para poder hacer las cosas por ejemplo esta posibilidad es la que tienen aquí en brasil eso tenemos que aprovechar una cosa que nunca he mostrado un un tan nosotros decimos un suco un tan vale el tan vale 99 hay opciones más baratas por 50 centavos de otras por 40 centavos por 40 centavos te tomas un jugo de sede de ese tipo así no sé no se los recomiendo obviamente pero hay para quien le gusta porque ustedes vean cuánto vale eso y una de las preguntas más comunes que hacen cuál es la comida brasileña que a ustedes más le gusta qué ha comido así que más te gusta a mí me gusta la frijolada frijolada y mi mami mi mamá lo que come es ensalada de kobe esas cosas así porque ella no puede comer ella no puede comer mucha grasa mucho azúcar exacto ella lo que come es los vegetales esos vegetales que justamente estamos en esa parte hoy la compra es de mi papá hoy yo no estoy haciendo compra está pendiente Matías que Matías se pierde y bueno vean aprovechando la festividad yunina vean como ponen todas las decoraciones bien bonito en el mes de junio justamente la famosa Pazoka conoces este dulce dulce ¿cómo se llama eso Matías? un medullino dorado Pazoka 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 ¿te gusta la Pazoka? sí deja eso Matías se merece una Pazoka déjenme un comentario sabe que en Venezuela había un automercado llamado Kada bueno el Kada el Kada el Kada el Kada bueno no tan parecido así tan grande como esto pero sí las hortalizas las cosas bonitas así todo bien bonito esto es extraordinario este es el doble el triple de allá pero todavía se puede vivir en Brasil ¿qué tú piensas? no todavía ¿será que vale la pena emigrar venirse para Brasil a vivir trabajar? si vale la pena si vienes con la intención de de echar para adelante de trabajar ah sí porque si te quedas achantado perdiste eso sí pero aquí se paga lugueos se paga todo porque es algo normal que es alquiler se paga alquiler y todo eso exactamente se paga se paga lo que es alquiler pero entonces habemos ¿no? algunas personas que andamos por aquí y los que andamos es relajados y ah bueno ¿qué es malo Brasil? no no es malo es malo lo que viene lo que tiene que venir para que es acharle y ganas porque si no perdiste que esa es una de las recomendaciones que yo siempre hago que la mayoría de las personas vienen a vivir de un bono de un que el gobierno le dé alguna cosa yo no digo que no sea malo ni que nada pero yo digo que si sales de tu país a buscar lo mejor para tu familia y depende nada más del gobierno yo no lo veo recomendable no lo recomiendo también entonces no es que lo critico ni nada sino que desde mi punto de vista no lo veo como una forma buena cuando tú sales de tu país a darle lo mejor de tu familia hasta para ti mismo oye por cierto anterior vino un un amigo de allá de de Venezuela y ahora está aquí con nosotros y estamos hablando de eso entonces hay personas que emigran y tienen 5, 6, 7 años 7 años en Brasil y no avanzan nada no avanzan nada no tienen un teléfono propio no tienen nada y hay un síndrome que es muy conocido síndrome de victimismo se victimizan por todo y así no tiene que ser las cosas es bueno es bueno porque ve te digo oye me les digo algo por ejemplo así lo que a mi esposa me puso le dan un bono aquí claro afino calidad pero no por eso nos vamos a quedar chantado tenemos que seguir para adelante y echarle ganas y así es todo así es todo y bueno mi gente compra finalizada aquí hay la la compradora mi papá Matías vean compraron carne todo queso huevo pipoca pipoca frijol la abuela te va a hacer pipoca frijol y ahí miren vean necesitando trabajadores si hay una cosa que le digo también el que no quiere trabajar es porque no le da la gana aquí en Brasil yo se lo digo aquí donde yo vivo en el estado de Sao Paulo en la ciudad de Indaiatuba ¿sabes? y la mayoría de ciudades donde hemos visitado siempre trabajo oportunidades no solamente para que quiere trabajar para también el que quiere emprender todo aquello hay oportunidades siempre hay como vi hoy mi papá fue el que llevó la batuta en el video porque tengo la voz digamos un poquito afectada un poquito con la gripe y bueno será hasta un próximo video espero el video le haya gustado si le gustó deje su me gusta si no eres suscrito al canal suscríbete y bueno será hasta una próxima oportunidad que tienen que hacer que tienen que hacer en el canal paquero estamos pendientes ahí apoyen con el like para que sigamos para arriba porque sigamos creciendo y el que no sea inscrito que se inscriba inscribase se suscriba inscribase en portugués suscríbase en español y eso es gratis es gratis claro ahí todavía todavía tenemos información dale like mi mamá fue una de las personas que más habló en el video que estaba mi mamá habla mucho a veces que para mi mamá porque mi mamá habla mucho mi mamá habla y Matías ah bueno el like ¿qué tienen que hacer? el like denle like así así mismo dale like y bueno ¿listo? listo saludo espérate i i i i i i i i